¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en Portal Knights en el primer episodio y vamos a empezar la serie, vamos a empezar a crearnos el jugador vamos a darle a inicio, vamos a seleccionar aquí hombre podemos solo escoger tres clases, arquero, mago y espadachín pues no sé cómo voy a coger agilidad, velocidad de movimiento pues creo que voy a pillar un arquero, pues sí, pues arquero tenemos diferencias de pelo ¡Uh! ¡Toma! ¡Con la cresta, loco! Muy feo, muy feo, muy feo, muy feo no me gusta, no, tampoco, no, no ¡Joder! Si es que no me gusta ninguno No sé, parece muy inteligente, esto es muy yayo ¡Joder, el afro! ¡Madre! Esto me parece, rapaz, igual al calvo Esto es mujer, no me jodas ¡Madre mía! ¡Con todo el tupe emo! ¡Ole! También me voy a dejar el primero Lo que pasa es que le vamos a cambiar el color Nos vamos a poner así Así, tal que... Tal que verde mola Orejas Forma del ojo Ya empezamos Pero, ¿cuántas cosas hay? Eso que está en alfa ¡Por Dios! ¡Qué cara de mala leche, colega! No, 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 no Vale, pues esto mismo Color azul Boca ¡Madre mía! ¡Madre mía! Pero, ¿quién se hace? ¡Ah, sí! Con los rayos ¡Qué hermosura! Vamos a dejarle la 14 ¿Y esto? ¡De puta madre! ¡Víganse! ¡Oh! ¡El nombre del personaje! Crank 25 HD O el nombre del canal Vamos a dejarla en Crank 25 Crear ¿Qué es esto? Ah, seleccionas el personaje Como solo tenemos uno Podemos crear unos cuantos Como podéis ver No podemos cambiar por aquí Puede ir rápido Bueno, pues lo que hacemos Es unirte a una partida O supongo que esto es iniciar Con amigos Y nada Vamos a ello Vamos a crear un Un servidor, ¿no? Así que vamos allá Bueno, pues nada Vamos a darle a un mundo Con amiguitos Crear mundo Crear Universo 1 Inicio Y entramos al servidor Señoras y señores Hostia, te hacen una explicación Y todo Era pacífico Yo estaba unido Rescabrajo Todo el reino Eso que son los portales No sé Ahora la única conexión Entre las distintas tierras Son los antiguos portales Y ya estaban protegidos Por codiciosos enemigos Que acechan en la oscuridad Bueno, not bad Ajá Ah, vale Ya Madre mía Madre mía Vale Ya hemos llegado al servidor Oh Ya, ya lo he creado Uy, madre mía Que movilidad Que movilidad Señoras y señores Que es esto Uff Eh, bueno A ver A ver si me uno Madre mía Que ha pasado No me ha dejado ni irme Ya me he cargado Un pimpollo Oh, si está, Tizu La sesión de juego Si está, Tizu Tizu Es que te disparo Y no te mueres Pero, ¿la has creado Cram o la has creado Tizu? La he creado yo La he creado Ahora, ahora Joder He tenido problemas técnicos Ojo Tengo fruta Gotí GSA Unido Oh, tengo madera Aquí estamos Bueno, hay que hacer Las misiones, ¿no? Por lo que me comentan Sí Desplazarnos Abrir la Vale Me cojo las pociones Oh, abre la mochila Pulsa B ¿Cómo me equipo? Con la capa Colega Le das a la B Y donde te sale El escudero Tienes que El personaje Tienes que instalar Vale, a ver Eh, bueno Voy a Pulsa el botón central Vale Esto de la cámara Vuelve Vamos a matar enemigos Necesito piedra Loco Loco Las misiones restantes Haz click En el enemigo Completo la misión Las misiones ¿Qué pasa? ¿Que las completamos Entre todos? ¿O cómo va esto? No lo sé No, cada uno Supongo que sea individual Vale La casa Vamos a ir a hacer A ver Un enemigo ¿Dónde hay un enemigo? Aquí ¿Qué he plantado esto? Fuera ¿Me encoges madera? Aquí tienes que plantar las cosas Tranquilo Que estoy matando aquí Un enemigo Colega Oh ¿Y por qué me da un corazoncito De vida y no? Bueno ¿Se puede correr En este juego? ¿O qué pasa? No Esto es Vale Esto no es como Minecraft Aquí estamos Vamos a reparar El banco de trabajo Eso, eso Repara, repara Voy a romper todo esto Madre mía Fabrica El objeto La toca Blah, blah, blah ¿Qué es esto? ¡Hostia! He puesto un cubo Toma Para mí todo el listo Vale A ver Bueno Eh, loco ¿Esa la ve siempre? Ah, macho Qué rabia Vamos a coger algodón Acordado de plantar Algodón aquí Bueno Pon esto por aquí Madre mía, loco Y vamos a plantar algodón ¿Y para qué queremos algodón? Tres, cuatro Para craftearte el traje Tú lees siquiera la misión Vale Yo tengo que hacerme una toga Del explorador Vamos a ir aquí Y nos vamos a craftear La tela de algodón Vaya, vaya guantazo Me ha pegado Vale Tenemos para el chaleco Del escudero No Eh, sí Para el chaleco Pues ya que ¿Sólo la puedo usar Tije aquí o qué? Sí, eso lo puede Se puede usar ¿Eso lo puedo usar o no? Eh Vale Me hace falta más Madre mía Colocar Sí, necesito algodón Loco Vamos a por algodón ¿Qué? ¿Sabes cómo es el algodón? Sí Es blanquito Algodón, algodón, algodón Joder, macho ¿Dónde está aquí el algodón? Va Vaya, colega Es una planta, loco Esa cosa voluminosa Ah, joder Pues no está lejos Mira, sí, hay ahí encima también Ahí, ahí Que me lo he robado, tíx Me lo he robado, tíx ¿Qué? Ahí, ahí Dale, dale A mí Toma Vale, a ver Necesitamos Cada cuatro es uno Creo que necesitamos un poquito más Y ya estaremos ¿Quién se está atizando, colega? Ah, virgen Vaya atizada que le está cascando Ahora Ahora, ahora A ver Oh, un logro Venga, ¿en serio? Me falta más algodón Pues nada A por más algodón No quedan putos algodones Ya Me he plantado Me he plantado Hostia, el mapa Es pequeño Ah, bueno Eso Eso se solventa Sí, metiendo cubos ¿No? No, se solventa En el sentido Bueno, ya Me ha sacado ¿Qué estás haciendo? Puto, dije Que nos acapara aquí el cacharro Y no hacemos nada Podemos construir otro Ah, suda No es suficiente, ¿no? Necesito algodón 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 Me hay que ir a algodón Bueno, chicos Mientras estos se equipan Voy a subir un poco A ver si puedo subir de nivel Y así ganamos unos cuantos Trocitos de piedra azul ¿Cómo vais, chicos? ¿Vais bien o no? Pues si quieres que te diga la verdad Yo estoy fabricando aquí algodón Y el algodón desaparece Ah, que hay que recogerlo What the fuck Hay que recogerlo Y lo tienes que craftear Madre mía ¿Cuánto algodón he perdido? Vale A ver, aquí no va nada Depende de ahí Vale, aquí No sabía que había que cogerlo Esto es un tío Ya A ver Hay que subir aquí Ah, no A ver, a ver Este me está troleando Esto para acá No aguante Perfecto, perfecto Ahora tengo que hacerme pico Vamos el corazoncito A ver Por aquí he visto otro Tengo un huevo ¿Para qué sirve un huevo? Eh, no lo sé ¿Ya vais full equip? Hijos de puta ¿Sí? ¿Ya vais full equip? Yo voy full equip Sí Eh, vale Queremos craftear Portal activado por Tizu Vale Tizu a portal Pero aún no nos vamos a ir Primero quiero Tizu Tizu es el portalero Tizu es el portalero Chaban Crear pociones sanadoras Yo las creo Llevo cuatro Me falta Tengo aquí Mira, con esto me voy a Gracias Y te lo llevas tú Y te lo llevas tú Y te lo llevas tú Es que nada He caído encima Bueno Ya está Ya me he creado La última Gracias a Tizu Eh, vale O sea, que la estás robando La misión de aquí Del castillo Del castillo A ver Y Y la otra de picar Necesitamos Piedra Para craftearnos el pico Pues yo lo que necesito Es algodón Así que Cuidado con los enemigos Que flojos no son Ah, que de noche Encima le suben El E-Level, ¿no? A ver, a ver Vamos a activarlo aquí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de color azul? Vamos A ver si nos pillo Ya he pillado He pillado el primero Que bien, que bien, chicos Pillo el primero Has pillado que flipas Vale Vale Pues yo me lo he cargado, loco Normal, si lo había dejado Súper tocado Vale Bueno, pues ya está Ya lo que quería Vale, bien, anda Venís al castillo No, tío Me tengo que acabar de equipar Necesito piedra Joder Equipémonos Equipémonos Tela Ahora vamos ahí a Esto para mí Tengo que hacerme ¿Qué me tengo que hacer? Pantalón A ver, a ver, a ver Que no le des al bicho Dale aquí Ahí, ahí Vale Luego me tengo que hacer la cabeza ¿Dónde está la cabeza? Ya, ya Ahí está Esto solo puede craftear una cosa a la vez Es un poco así Solo tenemos que crearnos otra de eso Y ya está No, no, una a la vez No, no, una a la vez de... De objeto Vale Está ahí la casa Vamos allá Me creo el pico Y espero que estéis equipados Porque vamos a ir a hacer... ¿Cómo me he reparado el arco? ¿Me hago otro arco? ¿Alguna cosa de esas? No, aquí quieres otra Eh... Te creas una piedra... ¿Una piedra? Una piedra de afilar y ya está Por cierto, me voy a crear... Una, dos... Pues todo lo que era... ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no, 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 no! ¡Que me pegan! ¡Que me pegan los bichos azules, loco! ¿Me metas con ellos? No, si no me meto Si es que me siguen Todavía que no puedo subir Voy a plantar esto Las semillitas Aquí, aquí, aquí ¡Qué lías! Es estizo Los atrae a todos, ¿sabes? ¡Dios! Yo los voy a meter ahí Ya podéis correr Los subieron aquí arriba, tío ¡Para, ves! ¿Esto es que dispara? ¡Maya mía! ¡Qué lásería! ¡Qué lásería! ¡Qué lásería! ¡Toma, loco! ¡Vete poniendo las botas! Yo ya voy equipado Y ya estoy en el castillo ¿Y dónde coño está el castillo? ¡Ahí! ¡Madre mía! Nice castle, man ¿Por qué tengo que completar una misión? Me falta una misión, loco Sí, nos falta el castillo La mina Y ya está Y ya está El portal No, la casa La casa la acabo Ahora Tengo que construir aquí la casa, loco Bueno, pues, construye la casa Tengo que poner bloque refinado Nada, lo pongo yo Demasiado lejos ¿Y este? ¿Qué bloque refinado? Si solo tienes que meter Madera de esta roña de aquí fuera Ah, que había otro, loco Uhhh A ver Ahí va ¡Hala! ¡Ugh! 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 Hemos subido el level Vale Vamos a ponernos las habilidades ¿Quién ha subido el level? 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 Ah, subido el level Ah, subido el level solo yo Madre de mía Si es que se ha hecho Se ha parado Eh, vale Vámonos Eh, que solo he puesto tres Tengo que poner más A ver Que ya está Que no Que ya se ha acabado Que ya se ha acabado Que no Que no la tengo hecha Eso es paja Ya, ya lo sé Que es paja Me gusta la paja Madre mía Ah, que lo puedes sacar Y volver a poner Y te va contando Ah, nice job Que claro Nos movemos O te quedas ahí en la casa Reparándola Hombre, estaba haciendo Ah, mira Si Tizu le pone luz y todo ¡Abro! Eh, vamos La mina la habéis mirado No Hace el castillo, ¿no? Hay que hacer la Hay que hacer la La El castillo Pues venga Todos al castillo Bueno Que este no pega Let's do it, man Baja, baja, baja Mira Tizu Como baja Todo ahí Venga Venga No te quita la vida Loco Aquí no Debería haber algo Una puerta Hostia ¿Quién a matar al monstruo? Pues Tizu Supongo Vale Hemos subido el nivel ¿Y yo? ¿De qué? Tengo la vida Dijimos Vale Mira Tizu Se está evolucionando Eh, dale al portal Dale a la M Dale a la E ¿A la E? M M M M M M A este Ah, interesante Oh Vale Nos falta El portal Y ya está Creo Atravesar el portal Y descubrir una nueva isla Pues vamos ¿No? Vamos a pegarnos En otra isla O sea Castillo habrá que reconstruirla ¿No? Pues es un cuchitri De mierda Como si quieres Si tienes las ganas Mira Te vas a tener que defender En algún sitio ¿No? No, pegas Ah, ya está Ha caído, ha caído Venga Bueno, vamos a A, 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 bien Que me han pegado una paliza Mientras me teletransportaba Me he pegado una paliza Que no quería otra Oh, nueva ubicación Vale No, Tizu se ha unido Oh, Tizu se ha unido Oh A ver Ole Bueno Importante Si encontráis minerales Picarlo Hay que picar cobre Cobre, cobre, cobre 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 Mañana Mañana Cuarzo De momento Da igual Pero el cobre Es importante Yo me llevo el cuarzo Yo me llevo el cuarzo Hostia Hostia No llego ahí Vale Aquí Paliza quitar Paliza quitar Paliza quitar Paliza quitar Paliza quitar Paliza quitar Tela palmes Coño Ahí estamos Joder, me ha dejado todo tieso Vamos a ver Vamos a ver si hay cuarzo Hay cuarzo Por algún lado Por aquí Cuarzo y cobre Aunque ¿Quién es el que corretea Por aquí arriba Pegándose con bichos? Vale Una larva menos También hay que matar bichos Para Que no le Piezas de portal Madre mía Pero si me estoy forrando Aquí a O es que no veo Con lo de subir El experiment Míralo Hay que subir Hay que subir Vale Aquí arriba Hay más Mucho más Madre mía Si es que me estoy picando Todos los materiales De la isla No se acaban Hombre Ahora voy a replantar Yo la tierra Estamos todos Pues si Eso estaba pensando Yo ¿Qué estoy haciendo? Mira Vienes aquí Que he hecho yo Un pedazo de boquete Vale 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 A mí me da igual El boquete Que es Yo también No funciona Te meto cuatro bloques Bloques de tierra Como dice Tizo Vamos a poner A replantar aquí Cuatro bloques Hay que replantarlos Sí Pues no te queda No es todo A la mayoría Ale No se ha visto Yo he hecho una agujera aquí Pero ya está todo topado Vale Estoy easy A ver por aquí Hostia Una tortuga No está el enemigo Que me seguía Terrible sufrimiento Y este pilar De aquí arriba Es esto Este totem Es muy bonito Es muy bonito Pero no Gran pasa De todo esto ¿Sabes? Hostia No lo había ni visto Y tú que Metes madera O sea No sé vosotros Pero también hay que sacar carbón Aquí no hay carbón ¿No? No ¿Carbón? Madre mía Que aquí los materiales Van por portales Muy bien GG A ver A ver Pero no A ver 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 En este nivel Solo hay un portal ¿Verdad? Dead Así que Quien tenga dos fibras De estas Que las pongas Bueno Me lo puedo pensar Ala Hecho Vale Esmeralda verde ¿Qué? ¿Entramos al portal O qué? Mata bichos Si quieres A ver Si podemos subir De nivel El siguiente nivel Será tres Me tengo que arreglar Uy Mira este tío Manía de will Macho Cago Vale Me tengo que arreglar El pico Y el arco Me queda a la mitad ¿Eh? Y no me echo piedra Arreglatelo con la Tienes que buscar piedra Tío Pero si tengo piedra Vas a crearte Y crea piedras De acelerador Muy bien Pero necesito Pero necesito El de esto ¿No? No La mesa de trabajo No Para crear Las piedras De Portal No Mira que Mira si habéis dejado esto Alguien tiene piedra Buah y te pones en el cactus Y no te he quitado vida O yo me llevo el cactus Bueno si queréis ya nos podemos ir Mira allá arriba hay más Espera que voy a coger ¿Cómo subir a través de los cactus? Ahí va pero Aquí hay mucho ¿Eh? Aquí te pones con todo esto No miráis ¿Eh? No miráis ¿Pero para qué quieres tanto? Eh... Tú sabes todo lo que tenemos que hacer No Cuando te quieras crear cosas buenas Pues volvemos A ver A ver Bueno Ya está o qué ¿Veis algo más? Sí, anda va va Ponte a puerta Vamos a buscar carbon Pues nos vamos al siguiente nivel Vámonos Hacia dónde vamos Hacia dónde vamos Es decir hasta que no entres tú En el de esto El tigre no puede entrar Ni yo puedo entrar ¿Pero yo ya ha entrado? Entra el primero Sí, simplemente tú primero Después nosotros nos conectamos ¡Ole! ¡Carbón! Sí, ahí quiero Pilla el godón Eh... vale Pilla es mucho carbón Pilla el godón Es igual porque lo plantamos Pero el carbón no se planta Al menos de momento Madre mía El carbón se planta Madre mía A ver qué es por aquí Tú tortuga Muerte anda Vale Vale, un portal Tenemos aquí Maldita flor Se matan aquí bichos Tío Madre mía Si subo al 3 y todo Vale, vamos allá Nivel 3 Necesito piedra Aquí la tenemos Para aquí Para repararme el pico este Hay piedra, eh Vamos a por el carbón Vamos chicos Un poco de piedra Tres piedras de afilar Vamos a subirnos el level Hasta el 5 nada ¿Y cómo se repara? No, ya ¿Pero cómo se repara la de esto? Dándole a la piedra Mientras tienes la de esto A mano ¿Cómo? La limitación es la de mano O lo que sea en cuestión Le das a la piedra A ver Que quiero repararla Dieta A ver Tú ponte mi mano Y te pones por ejemplo En otro número La piedra de afilar Vamos a subir el nivel Pues así Ah Lord What the fuck Sí Ya me he explicado bien Bueno Hostia Que me caigo para abajo Casi me caigo para abajo Es verdad Aquí sí que había dos portales Y uno llevaba a un sitio bastante chungo Vamos, vamos Muere, muere Vale Está muerto ¿Y cómo te haces la mochila más grande del PJ? ¿Alguien quiere setas? Ahora tenéis para elegir dos portales Así que yo no sé cuál vais a decir Hostia, hay una casa aquí Pues el que te guste más ¿Qué portales os gusta más? Derecha o izquierda ¿Ya está vagoneta? ¿Hay un portal ahí abajo, man? Ya Sí, ya lo he visto Tizo ha subido de nivel Dale al bicho, anda Uy, hay algo aquí Vamos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé, tío Que te cobre cuatro Cuatro de cobre Cinco antorchas Y dos pociones de Pequenes de maná Poción de maná poderosa Porque he roto A mí eso no me sirve para nada Así que Igual que Igual que Se las damos aquí al señor Tizo Sufre, sufre Maldita sea Con la piedra, ¿sabes? ¿Le doy? Ahí, ahí Me reparo los objetos Porque si no Vamos a pasarlo un poco más Mira aquí más carbón Eh, voy a repararme Esto de aquí A ver, tres ¿Veis? Tengo una de las padas Que arriba hay carbón No Checo ¿Quién se está pegando ahí A los Makyber? Ya Ya está reparando Hasta luego Dispara Mientras ellos se pegan Yo voy recogiendo Piedra ¿Cuántas piedras de portato? Eh, ahora miro No sé cuántas llevo Ay, ay Puedo reparar Portato Porque me he quedado Eh, sí, pero hay que hacer las misiones de este ¿Qué misiones? Eh, creo que he visto No hay ningún Aquí no hay misiones, eh ¿No? No A ver, ahora miramos Aquí, coño No he encontrado A ver Llegando Mi caguin El cieno naranja este Madre mía Y vete a tomar viento Te dije, está ligando con bichos Vaya Los enamoro A ver Aquí no hay castilleza No Eh, no No Hostia, ¿y ese pavo azul? De momento no pinta Porque ya es de noche Y esos Oh, mira, ventanas Vale, ¿qué portalo? Una ayudita Sí, porque El trabajo Vale Eh, y otra cosa Aquí no hay nada más Creo Esto es un poco de De piedra Por si tengo que reparar algo Yo me he hinchado a piedras, tío ¿Este portal de aquí abajo ¿Queréis abrir? Ah, sí Eh, te, 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 te Estoy ya también preparando Será por piedras Me falta una Si llevo diez ¿Cuál falta? Al de aquí arriba Pues nada Entramos, ¿no? Venga Sí, venga, vamos Vámonos pa' dentro Vámonos Hostia, me la llevo yo la poción Troll Tenía que caer a ese lado Hostia, nivel 4 Nivel 4 Y nosotros somos Nivel 3 A ver Oh, semilla de calabaza GG ¿Y esto? ¿Por qué brilla? No sé, pero los bichos ¡Hostia! ¿Y eso tan grande? ¿What the fuck? ¿Es una fortaleza esto o qué? Sí, tío Bastante grande Eh, ¿bajamos o qué? Pero que el bichos es enorme Vamos a hacer esto, va Sí, no estamos haciendo nada No veo Que alguien encienda la luz A ver, abrimos esto ¡Hostia! Que pillo, que pillo, que pillo Eso está de ato Y el otro El otro no Vale, ya está, ya está Vamos allá Esto es pa' Tizu Y pa'l alquero Que si no me No, chicos La puerta abierta Ahí va Ahí va la que me han dado Ya, 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 ya Dejadme ver Abajo Eh, ¿otra puerta aquí? Hostia ¿Cuánto has ganado de aquí? Oye, chicos Que me persigue este Ya, ya Vale Madre mía Y ya no hay nada más Yo creo que he subido de level Sí Otro nivel más hacia arriba Nivel 4 Estaba dando una vuelta Y no salto Vale Y seguimos por aquí Oh, alguien ha hecho level up Ah, el portal este El portal Vale Pues nada Eh, lo dejamos aquí, ¿vale? Si queréis lo abro Vamos arriba No es mejor desbloquearlo ya Y así no tenemos que bajar Para... Para dentro Bueno, pero si desbloqueamos Tenemos que pillar este, ¿eh? Y vamos... Pero vamos A ver qué hay ¡Entramos! ¿Estáis seguros? No, no Ah Vamos arriba Vale, vale Si hay minerales o... ¿Y cómo se sube ahora? Si no, subimos uno de nivel o algo No, a ver No, es tan fácil como viajar Y después podemos volver a viajar aquí En el momento Da igual, da igual Vamos hacia arriba A ver Hay que ir hacia arriba Ambrose Llegamos arriba Ya veo la luz de las estrellas Es de noche A ver qué hay por aquí Porque esto es un mazo grande, ¿eh? ¿Qué es eso? Me viene a ir por el otro lado Madre mía Se está haciendo de día Gracias a Dios Si no, nos hinchaban esos ahí Para arriba, para arriba Aquí A ver Desde aquí arriba ¿Qué veis? Nada No hay nada Creo que minerales no hay ninguno, ¿verdad? No, yo creo que solo hay el portal Esta Ahí estoy explicando cobre ¿Cobre? Ah, sí, aquí Sí, sí, hay cobre, sí Aquí abajo Mira, ahí hay cobre Vamos allá Bueno Aunque tampoco Por el cobre Como se ha encontrado Vamos a ver No hay mucho cobre, la verdad Un poco minerales ahí Yo pillaría el portal Porque no hay nada Mirad a ver si En todo eso de piedra Hay alguna fortaleza Hay otra, ¿verdad? Todo esto Todo esto Es una fortaleza Sí, ¿sabes? Vamos Por eso Vamos a intentar Entrar Que lechón Me ha pegado Aquí Que meten demasiado, ¿eh? Eh Duramos Y Tizu se nos desconecta Madre mía Aquí no veo puerta Nos abandona Abandona Tizu Tío, en la muralla No hay nada Aquí hay una No, es una ventana No, esto es de lo que Hemos entrado En teoría Sí Es por donde hemos entrado Bueno Yo cogería el portal Vamos, vamos Por el portal Y... Vale Antes de que nos enchufen Esto de aquí arriba Que ya vienen Por cierto Vamos a... Uy Que me queman el culo Corre Ese te quería enchufar De valiente Venga Lo que aún no hemos visto Es agua, ¿eh? Agua yo llevo No, no Pero agua de... En plan... ¿Y Tizu se desconectó? Sí Vale A ver Vamos allá Oh, recuperamos vida Bien, bien Si no, lo que podemos hacer Es irnos a casa Y a ver Que podemos craftear ¿No? Bueno Pillamos el portal Vemos que hay Y depende de lo que haya Nos volvemos a casa Eh... Bueno, como quieras Yo creo que podemos craftearnos La espada de... De diamante De cobre Y el pico de cobre Bueno Eso espero Pero yo para qué quiero una espada Sí Bueno, la espada o marco Hostia, carbón Y aquí que hay Una casa Nivel... Cuatro Vale Pues yo me llevo el carbón Eh... Todo que... Sí Todo lo que sea carbón Píllalo Eh... Vale Para aquí está Otro portal Mira aquí el carbón Voy a pillarlo El carbón es bastante importante Por no decir que es necesario Sí o sí ¿Para hacer hogueras o qué? Eh... No Para craftear diferentes objetos O sea, aquí hay una puerta A ver Efe Oh, piedras de afilar Sí, te las dan Algunas barricas de esas Te dan Piedras de afilar ¡Olé! Vale, me ha atacado Un cieno Naranja ¡Caguin! El moco este, naranja ¡Veas para allá, bicho! Lo dije, puede que muera No, no muero, no Ah, vale Ya he vuelto una vez Vas, pues por otra más ¿Has entrado en la casita esta o qué? Eh... Pues voy a echarle un ojo Ya Espérate, entro contigo Es la gracia del juego Eso que Eh... A ver, ¿dónde estás? Vete pa' acá Un banco Un banco Vamos a sentarnos Mientras viene, dije Ah, ¿hay nada más? Ah, vale Eh... Vamos para abajo Creo que arriba no hay nada Eh... A ver, vamos a seguir O puede que haya algo Tía, pues sí que sal... Madre mía, sí que salto esto Eh... Fuf... Me sale más a cuenta Bajar así, ¿sabes? Bueno Pues vamos para abajo Mejor Creo que he dado toda la vuelta Como un tono Toca marearnos otra vez Bajando Vale ¿Estás ya bajando? Estoy abajo O sea, estoy bajando hacia abajo ya Oye, pero ¿cuántas vueltas tiene esto? Pobre tío Uy, mira A ver Pobre todo lo que puedas Que te dan cosas Esto así Vale Eh, abrimos aquí, eh Dale Let's do it Ah, vale Uf, que bajada más bonita Vale, aquí no hay nada, ¿no? No Seguimos Ya empezamos Eh, ese no Con ese no te meta Métete con el otro Vale Vamos allá Oh, de verdad Paliza meten Eh Bueno Barrigas fuera Por aquí no Mira a ver si hay más puertas Aquí Aquí hay una Ahí Pues vamos a entrar Y nos tiramos otra vez Vale Otra puerta Vale, ya está Que no la veo Se me había quedado atrás de la puerta Y esta Vale Madre mía Madre mía, suerte que tenemos munición infinita Porque, machu Vaya hostia Te ha pegado Vale Pues aquí tenemos otro portal Eh De momento no lo vamos a abrir Bueno Mejor que no Esperemos a Que tengamos más cosas Sí Sí, pero lo dejamos medio preparado Lo que vamos a hacer Le damos a la M Y con el mapa Le voy a dar para irnos al mundo 1 ¿Estás preparado? Mundo 1 Mundo 1 Mundo 1 Aquí El mapa Y le damos Vamos Nos movemos pa' que cinta Y vamos a ver que podemos craftear A ver Vale Pues nada chicos Esto va a ser el primer capítulo Que ya se nos va un poquito largo Y después de estos 4 mundos Que habéis visto Vamos a construirnos 4 cosillas Se lo veis en el próximo capítulo Y nada Espero que os haya gustado Like favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo Y ya me diréis Que tal veis el juego Chao, chao Chao, chao